Como lo habíamos anunciado en el inicio del programa, ya está con nosotros la psicóloga clínica y terapeuta familiar, además coach de vida del centro terapéutico KFA, la licenciada Kenzie Antonio, y el tema propuesto es, ¿Cómo prevenir el abuso infantil? Licenciada, buenas tardes, bienvenida al Tribunal de la Tarde, ¿Cómo está usted? Gracias, estoy bien, ¿Y ustedes cómo están? Para mí es un honor estar con ustedes una vez más, representando al centro KFA, para tratar este tema tan edificante e importante como prevenir el abuso infantil. Estamos bien, gracias a Dios, licenciada, qué bueno que usted está con nosotros, siempre colaborando con este espacio, y de inicio, ¿Cómo los padres o los tutores de un menor pueden darse cuenta de que este niño o niña está siendo abusado? Muy bien. Bueno, lo primero es que existen diferentes tipos de abuso, y es bueno tomar en cuenta esto, que existe el abuso físico, el abuso emocional y el abuso sexual, entre otros, pero estos son los más relevantes, si pudiéramos llamar así, y hay muchos indicios que pueden dar el niño cuando está siendo abusado, principalmente a nivel emocional o sexual, y también físico, mayormente cuando estamos hablando del abuso físico, es cuando el niño recibe golpes, sacudiones, y todo tipo de situaciones que puedan lesionar su cuerpo, y a nivel emocional, palabras, pero cuando estamos hablando de abuso sexual, pues el niño puede presentar aislamiento, puede presentar alteraciones en el sueño, puede presentar bajos rendimientos, puede presentar estrés, donde el niño cuando ve a esta persona que está provocando esta agresión, no quiere estar cerca o se niegue a estar junto con esta persona, entre otros indicadores. Licenciada, usted hablaba del abuso físico, y sería bueno pues, antes de esa parte, clarificar que es el abuso, y lo hago con la siguiente observación, hay padres que dicen, la letra entra con sangre y con golpes, porque ellos lo criaron así, ¿cuál es el cambio de mentalidad para entender y poder discernir, diferenciar, lo que es esa corrección sana para no caer en esta corrección que ya puede ser catalogada como abuso? Claro, el abuso infantil es toda acción, omisión o negligencia que se comete contra el niño, de sus derechos o bienestar. Y cuando estamos hablando del abuso físico, estamos hablando que si la persona o el padre ya lesiona al niño, le da un golpe fuerte, trata de, esto va junto el que es físico con palabras denigrante, ofensiva, todo esto se convierte en abuso, y mayormente algunos padres lo disfrazan de disciplina, porque obviamente así como usted dijo, fueron criados de esta forma. Pero lo primero que el padre debe entender es que todo el que es abusado repite la historia, si no se da cuenta y sana esta situación, es como algo que se repite, si no se hace, no hacemos conscientes que no era la forma adecuada. Porque hay muchos padres que dicen, a mí me golpearon, a mí me dieron, y yo estoy bien. No, ¿desde qué punto de vista tú estás bien? Porque ahora mismo, si tú ejerces esa violencia y ese comportamiento hacia tu hijo, tú no lo estás haciendo bien. Estás cayendo en lo mismo que fue tu niñez, donde se causó abuso disfrazado de disciplina. Y no debemos educar de esta forma, porque lo que estamos educando de forma violenta y criando a nuestros hijos, que van a ejercer violencia también con los demás, porque lo están aprendiendo en casa. ¿Qué es lo que sepa de un abuso infantil y se quede callado? O sea, que no lo diga. ¿Qué es lo que sepa de un abuso infantil y se quede callado? No lo comunique adelante ni lo reporte. ¿Qué podrías decir? Bueno, realmente a nivel legal hay consecuencias, porque una persona que no denuncie algo como esto, está siendo cómplice del hecho. Sea mamá que calle si está siendo abusado por papá y no lo diga, o cualquier otra persona que sepa que el niño está siendo abusado y se puedan dar cuenta y puedan verse que realmente tenía conciencia y no lo denunció, pues se hace cómplice y hay consecuencias legales. Sí. Y licenciada, bueno, el abuso físico a un menor se puede ver. Quizás al menor lo golpea, se ve con marcas en su cuerpo. Pero cuando ya el menor está siendo abusado sexualmente o abusado de manera emocional, quizás un abuso psicológico, pudiéramos decir así, ¿cómo cambia el comportamiento del menor que puedan advertir a sus padres o a quienes lo cuidan? A veces el menor lo está creando una abuela o una tía. ¿Cómo pueden advertir? ¿Qué signos ven en el menor para darse cuenta de que hay una situación un poco anormal en cuanto al comportamiento del niño o la niña? Bien, a veces puede verse en los niños comportamiento de juegos inadecuados con otros niños. También puede verse un comportamiento de rebeldía. Quizás también puede presentar dificultad para alimentarse, falta de apetito, como dije hace un momento, alteración en el sueño y ciertos comportamientos que indican que no está como era ante el niño, que hay algo que está siendo anormal en él y que hay que poner ojo y empezar a investigar por qué el niño, si era un niño, por ejemplo, tranquilo y amoroso, de repente empezó a ser agresivo, violento, o todo esto puede indicar que algo está pasando en el niño y hay que investigar. Licenciada, hay un tema y es que muchas veces la relación del abusador con el niño, pues significa una persona de autoridad. Lastimosamente y duele hasta pronunciarlo, pero un papá, un padrastro, un tío, un padrino, un maestro, un sacerdote, persiguran que el niño hay un nivel de respeto. ¿Cómo supiere usted poder establecer o poder generar un espacio o qué hacer los padres? Ante la gravedad que significa, aquello que decía, lo del tema de la autoridad con el menor, de que el niño, porque si el niño siente algún síntoma de abuso sexual, aunque no lo pueda definir como tal, está en capacidad de poder expresarlo. ¿Qué hacer para poder crear esas ideas de confianza entre los niños y un adulto? Que él pueda decir, mira, es mi padrino, pero me tocó y me sentí incómodo. O es mi padrastro. ¿Cómo poder hacer esa confianza para que los niños puedan expresar la posibilidad de algún toque inadecuado? Por supuesto. Mira, el 85% de los abusos ocurren de personas cercanas a sí mismos, como decía, familiares, primos, tío, papá, personas muy cercanas a la familia. Y nosotros podemos evitar esto como padres educando a los niños en casa, educando qué es el toque adecuado, el toque inadecuado, la sexualidad, es decir, las partes íntimas no se tocan, cuando se va al baño hay que cerrar la puerta, educarlo a nivel de lo que es el abuso sexual y la sexualidad. Y que cualquier toque que alguien te haga inadecuado puedes comunicármelo y hablar constantemente con los niños de acuerdo a la edad para que cuando esto ocurra, el niño tenga la confianza de hablarlo. También validar cuando el niño le diga algo en relación a una persona, me miró de tal forma o me tocó de tal forma, no minimizarlo, no dejar de darle importancia porque cuando nosotros no le damos importancia, el niño entonces se cohibe de poder hablar luego otras cosas que puedan pasar. Por eso es bueno siempre crear la confianza, hablar de los temas en el seno familiar, tiene que hablarse de estos temas y no tenerlo como un tabú, como un tabú de que no se habla de esta situación. ¿Por qué? Porque si no le hablamos en casa, luego ellos se pueden encontrar con esa situación fuera del hogar y no van a saber cómo reaccionar ante estas situaciones. También es bueno enseñarle a ellos que no hay una obediencia absoluta hacia los adultos. Se obedece siempre y cuando no tranquean los límites que fueron establecidos en casa, de lo que son las normas de la sexualidad, de la intimidad. Y también es bueno fortalecer porque hay factores de riesgo en los niños que son la autoestima, la buena comunicación, darle atención a los niños, porque cuando los niños tienen falta de atención, cuidado, ellos pueden ser convencidos por sus agresores a través del cariño, a través de mimos, a través de recompensa, entre otras y otras cosas. Y por eso en casa uno tiene que tratar de satisfacer esas necesidades y fortalecer la seguridad, la buena comunicación, la capacidad de tomar decisiones y también enseñarlo a que no estén en lugares aislados, porque a veces piensan que el abuso solamente ocurre en lugares oscuros o de noche, pero puede ocurrir en cualquier lugar. Y nosotros tenemos que advertir a nuestros hijos que esto no ocurre solamente de esta forma, sino que en cualquier descuido puede la persona, el abusador, estar pendiente y entonces tomar ocasión para llevar a cabo su hecho. Sí, estamos conversando. Sí, Keila, adelante. Adelante Keila. Ok, gracias, Vienney. Gracias, Vienney. Muchas veces que los padres mismos están ocupados que muchas veces nos descuidamos un poco de nuestros hijos por las labores de trabajo empresariales, los que hacen el diario vivir. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar que nuestros hijos estén siendo abusados, abusó infantil en el colegio? Vamos a poner. O muchas veces no quieren levantarse para allá de la escuela, o no quieren coger una materia. ¿Cómo nosotros los padres podemos identificar que hay un caso que tenemos que investigar ahí? Fortaleciendo una comunicación y siempre, aunque estemos tan ocupados dentro de tantas cosas que debemos hacer, sacar un tiempo especial para los hijos de comunicación. Un tiempo cuando regresa a casa, decirle cómo está, cómo te ha ido, pasó algo diferente a los días anteriores. Establecer ese vínculo y ese amor y esa confianza. Y investigar cuando el niño no quiere hacer algo. ¿Por qué tú no quieres ir al colegio? ¿Qué está pasando? Y buscar las razones. Porque a veces, por la rapidez con la que vamos, ah, no, no tienes que levantarte, sí tienes que ir. Pero no investigamos qué está sucediendo. ¿Por qué el niño no quiere ir al colegio? Si está siendo abusado emocionalmente, si está siendo abusado físicamente o sexual. Tenemos siempre que establecer esa línea de comunicación, de amor y confianza. Y se va a fortalecer esto en la medida que le dediquemos tiempo y que hablemos con ellos. Y que, sobre todo, nos importe y empecemos a preguntarle de su vida y todo esto, que se crea esa confianza. ¿Qué te pasó? ¿Cómo te fue ayer en el colegio? ¿Cómo te está yendo en la clase? Te está resultando difícil. Vamos a buscar soluciones y que ellos sientan que pueden contar con papá o con mamá que están ahí para ellos. Estamos conversando con Kenzie Antonio. Ella es psicóloga clínica y terapeuta familiar. Y el tema es cómo prevenir el abuso infantil. Y, licenciada, ya cuando se dan cuenta los padres o la madre, ambos, o una tía, un familiar del niño o la niña, se dan cuenta que está siendo abusado sexualmente. Quizás lo primero es comenzar a interrogar al niño o la niña, preguntarle, ¿qué recomienda usted como profesional? ¿Qué debe de hacer? Inmediatamente ir con el menor o la menor a un psicólogo, un profesional, o comenzar a preguntar para si la persona que está abusando es del entorno, entonces tratar de proteger. ¿Qué es lo que hay que hacer tan pronto se dan cuenta los mayores que un menor está siendo abusado? Sí, lo más recomendable es buscar una ayuda profesional. ¿Por qué? Porque quizás si el niño no quiere hablarse del todo, comunicar lo que está sucediendo, hay formas, por ejemplo, los tres proyectivos que se aplican dentro de las consultas, los especialistas, se puede ver si el niño está siendo abusado. Y buscar una evaluación, buscar ese apoyo para saber cuáles son los pasos a seguir, hacerlo de manera cuidadosa, también proteger la integridad del niño, y saber cómo enfrentar esta situación de la mejor forma. Pero siempre tomar acción sobre lo que está sucediendo, porque hay padres que a veces lo quieren ignorar, porque realmente es difícil enfrentar esa realidad. Por ejemplo, como que un padre esté abusando de sus hijos o un familiar muy cercano. A veces las personas, por no encontrarse con este dolor que provoca el darse cuenta, pues prefieren ignorarlo. He tenido casos así, donde mamá se da cuenta por comentarios que le hacen las hijas, que papá la está tocando, pero ella prefieren decir, bueno, yo voy a estar alerta, voy a estar pendiente, no va a pasar nada, pero ya pasó algo y debo alertarme, tengo que cuidar a mis hijas. Pero como le decía, es tan difícil aceptar esta realidad que prefieren ignorarla y entonces pueden las cosas empeorar y se puede caer a un abuso mayor. En esa misma manera, tomo como pie de amigo la pregunta que hacía hoy al mes sobre qué hacer al darse cuenta de esto. ¿Qué hacer para no revictimizar a esa víctima ya infantil? ¿Qué hacer para luego no seguir lesionando su autoestima? Como, bueno, tú eres responsable de eso, a veces que se hace el caso de un padrastro, eso es porque tú no quieres que mamá tenga una nueva pareja y lo que tú no quieres es que yo sea feliz. O sea, ¿qué hacer para no revictimizar a esta víctima que por demás está en un estado de vulnerabilidad como lo es la niñez? Sí, realmente, como decía hace un momento, es validar lo que la información que el niño o la niña me estén dando, el adolescente, porque hay un porcentaje muy bajo de un 5 a un 8 por ciento de que un niño o una niña o un adolescente mienta en relación a que están siendo abusados. Y cuando un papá o una mamá sabe que o el niño le informa, da indicios de que esto está pasando, debe validar, debe investigar, debe acompañarse de un profesional de qué hago en esta situación. En mi caso me han llegado madres con esta situación y le damos los pasos a seguir. Mira, debe cuidar a tu hija, mientras tanto resuelve la situación a nivel de pareja ilegal, pues es bueno sacarla del entorno o sacar a esta persona de manera inmediata porque no puede seguir exponiendo a un estrés, a una ansiedad, a una situación al niño o la niña que ya está siendo maltratada, abusada. La mamá es la que tiene que estar más alerta y es la más indicada para proteger a los hijos del abuso principalmente sexual porque lamentablemente tenemos casos donde son los padres que también abusan y por tanto las madres que deben estar más alerta, cuidarlo, no estar poniendo, ah no, que es que tú no quieres. No, no, no. Investiga. Y si no te sientes confiada en lo que tu hijo te está diciendo, que es lamentable que así sea porque, como les decía, uno es muy poco por ciento, un por ciento bajo que mientan, pues entonces irte a un profesional y que evalúen al niño y puedan sacar la verdad de lo que está sucediendo. Gracias, gracias, gracias a la licenciada Kenzie Antonio. Licenciada, quien quiera consultar con usted, ¿cómo debe hacerlo? Sí, se puede comunicar conmigo al 809-713-1381 y también puede llamar al centro KFA, puede seguirme también en las redes y puede comunicarse ahí, me puede conseguir como psicóloga Kenzie Antonio, tanto en el Instagram como en el Facebook. Ahí estamos. Bueno, de esta manera, de esta manera despedimos el programa del día de hoy. Gracias a la licenciada Kenzie Antonio por traernos un tema tan interesante como lo es la prevención del abuso infantil. Despedimos por hoy al Tribunal de la Tarde, Mildred Charlotte, Keyla Reina y Bernay Marcelino. Estuvimos con ustedes. La invitación para que a partir del próximo lunes de 6 a 7 pm por Telefuturo Canal 23 nos acompañen en otra entrega de este espacio. Pasen todos un feliz fin de semana.